Vamos a iniciar a N7 Amanecer compartiendo algunas denuncias que nos hacen llegar a través del 829-420-1245. Total indignación es lo que sienten los residentes de Brisas del Este ante el mal estado de las calles. Es lo que expresa precisamente uno de nuestros televidentes debido a que asegura que en esta comunidad, más específicamente en la calle José Francisco Peña Gómez, viven una odisea cada vez que llueve por la falta de asfaltado en esta zona, por lo que realizan un llamado a las autoridades para que traten sus posibilidades de mejorar las condiciones de esta comunidad. En Brisas del Este, más específicamente calle José Francisco Peña Gómez. Tiene como estar la calle aquí, miren. Miren, lo oye la calle, miren. Miren el agua, miren. Miren, esos camiones tienen la calle desbaratada aquí. Miren, tienen desbaratada acá en esos camiones. Miren. Miren, dónde está la calle aquí, miren.